Estamos en el aeropuerto, una despedida familiar. Río Álvaro. Levantarse las manos. Aquí estamos con este payaso en el aeropuerto. Allá está Yolanda con Miguel, que ya se fueron a chequear porque ya ahorita ya se van para adentro. Ahí está Cristo con la maleta de María Antonio. Salude, Justin. Salude. Sila, salude. Salude. Mamá, que se traen más, se ponen. Salude. Salude. Salude.